Ella siempre ha tenido un camino grande Un puro gigante, el pelo sopeo Eso no se le trae la vida El mundo lo sabe Ma baby, tú Loca conmigo, yo loco con ella Ma baby, tú Me dicen solo contigo, aquí son las estrellas Ma baby, tú Loca conmigo, yo loco con ella Es la baby, tú Tú me dices solo contigo He visto las estrellas La sonrisa perfecta Y el insecto, tú me insectas Todo el mundo te dirán pero nadie conecta Es una domina Sita y criada en el bron Y todo el que la ve dice ese culo está cabrón Ella cocina como cabina Puedes cortar un restaurante Y vivir para siempre de la propina Son horas en el gimnasio, negro súper holacio Vive en un apartamento y se merece un palacio Ella frontera si hay que pelear pelea A la otra toda la placa le pide a las feas Coge más que 1000 likes cada foto que pone Y dice que yo canto bien aunque no entone Ya al pasar Juan me la llevo Si tienes un nuevo como quiero no atrevo Me tienes Instagram pero lo bloqueo Con este sueño te o los dejamos ciego Es ma baby Loca conmigo yo loco con ella es ma baby Me dice solo contigo he visto las estrellas ma baby Loca conmigo yo loco con ella es ma baby Me dice solo contigo he visto las estrellas ma baby Yo tengo esas nalgas y es como de dos planetas Solo fue las pepi la lady el septi Votando los ributini yo compro Giuseppe y Sanori Me encanta como hablan los Cory Conmigo no hay fantas feo pa gastar don't worry La renta paga, el carro pago, los vales se haga El murcielago con la treinta Pajando a 110 pa la H En mi casillo ya no hay quien nos cache Si vamos a alguien más a Juan me la llevo Si tienes un nuevo como quiero no atrevo Me tienes Instagram pero lo bloqueo Con este sueño te o los dejamos ciego es ma baby Loca conmigo yo loco con ella es ma baby Me dice solo contigo he visto las estrellas ma baby Loca conmigo yo loco con ella es ma baby Me dice solo contigo he visto las estrellas ma baby Buenas noches Cari